Fuego purificador Limpias mi alma Tiempo de redención Mi cuerpo sangre Como si fuera un león En una jaula Un poderoso mujer Será mi arma Fuego puede forjar Un acero mortal Fuego en mi corazón Volverá mi destino Somos una legión Endemoniada Que jamás podrá ser Erradicada Somos una legión Que a nuestro sol Nada ni nadie Nos lo regalará Fuerza de la razón Iluminada Ya nada detendrá Esta cruzada Invencible Real Y consagrada La verdad Inmortal Es revelada Somos como una hidra Que jamás matarás Música Cortas una cabeza Y nos crecerás Música Somos una legión Que a nuestro y solo Nadaré Y nadie Nos doblegará Somos una legión Endemoniada Que jamás podrá ser Amigos Y nadie Somos una legión Que a nuestro y solo Nada ni nadie Nos doblegará Nos doblegará Hey 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 Somos legión Somos legión Somos legión